Ahí están los compañeros del NOC, ahí está Kike, Cherrera, Oscar, Valerio, Juanlu, Aurora, Rami, Rami Elías el contrincante, y también está Jorge, y aquí está David. Bueno y aquí estoy yo, que tengo que jugar con... ¿Qué tengo que jugar? Yo te grabo, no te preocupes. ¿Para qué vamos a quitar los platos? ¿Para qué vamos a quitar los platos? A ver, a ver, Rami, unas palabritas antes de perder. Yo, yo, los voy a intentar, lo que pasa es que este es un animal puto. Y yo, yo no, no... A ver, Jaron, Jaron, unas palabritas. Te ha chupado. Junta los codos. Espera, espera, también no se puede empezar la coda, diga ya, eh. Una, dos, pega ya. Llama, Jaron, llama. Dale, dale. Mira, Jaron está viendo como... Venga, ahí, ahí. Vamos Rami, vamos Rami, que lo tienes ahí. Mira, está sufriendo, está sufriendo. Vamos Rami. Vamos Rami, vamos Rami, vamos Rami. Venga, mira, mira, le estás avisando tú. ¡Eh! Venga, está tirando de hombros. Bueno, 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 bueno. Vamos Rami. Lleva a tapar el suelo. ¡Váltalo! ¡Váltalo! ¡Campeón! ¡Jaron, Jaron, que me toca puta y qué! ¡Corre! ¡Váltalo! Antes de que se rompera... ¡Váltalo! ¡Váltalo! ¡Váltalo con la izquierda! ¡Corre! ¡Váltalo con la izquierda! ¡Aquí viene el Pato de Vallecas! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡Le vas a destrozar la mano! ¡Con dos manos! ¡Con dos manos! ¡Voy igual a la izquierda! ¡Se está reventado ya! ¡Aaaaaaah! ¡Dos veces que le he ganado hoy, eh! Vamos igual, tú le ganas dos veces y te has perdido dos veces. ¡Igual! ¡Toma! ¡Eh, pero ahí va! ¡Ahora ahí va mejor, eh! ¡Ahora ahí va mejor!